Tengo en la familia una larga tradición que va de abuela a madre a hija a nieta de escribirnos cartas. Las mujeres escribimos cartas. Con mi madre nos escribíamos todos los días por décadas y las cartas que ella me enviaba, por supuesto, yo las guardaba y las que yo le enviaba a ella, ella me las devolvía a fin del año. Y yo las iba guardando en unas cajas de plástico por año y tengo un garage lleno de cajas donde se calcula unas 24.000 cartas entre las de ella y las mías. Es una cantidad fabulosa. Es la vida de ella y la vida mía día a día con la emoción del día. Ahora, mis cartas eran cartas más bien periodísticas, de contarles lo que estaba pasando, la máquina, tú sabes. Pero las de mi madre eran a mano, con una preciosa caligrafía, con un bellísimo castellano. Y esa era la tradición de la generación de mi madre, de escribir a mano y de escribir bonito. Ahora, mi madre murió poco antes de la pandemia, la he hecho terriblemente de menos y lo que más he hecho de menos es la correspondencia. Es la carta que yo le enviaba, que registraba de alguna manera el día. Ese día ya no estaba perdido, quedaba escrito. Y me ponía en contacto con el día de mi madre. Eso lo he hecho mucho de menos.